Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Majora's Mask otra vez. Ha habido unas semanas de pausa, digamos, de la serie, porque... Navidad, Navidad. A ver, el último día conseguimos... Estamos preparándonos básicamente para entrar en el... Debajo de el... Me cago en todo lo que se menea. ¿Cómo es? En el pozo. Básicamente hay un pozo en Ikana que hay que ir y hay cosas para procesar en la historia, básicamente. Y, no sé por qué estoy andando, porque podría volar. Compré una bomba gigante que tuve que gastar para ir al rancho, no recuerdo... Ah, sí, para hacer lo de los perros. Porque quería. Tenía un ratico y dije, vamos a hacer lo de los perretes. Entonces voy a tener que volver a la ciudad a volver a comprar la bomba gigante de los bolos, no recuerdo exactamente cómo se llama. Pero hay que hacerlo. Como nota para la gente que está viendo el live stream. Hay tormenta ahora mismo aquí en Albacete. Espero que... Parece que ha parado un poco, pero si... Si aprieta mucho... Históricamente se cae a veces internet. Esperemos que no ocurra, porque si se cae a lo mejor tendremos que descartar todo esto. Si lo estáis viendo ya en YouTube, no ha ocurrido, así que todo bien, bien, estupendo. Comprar la bomba. Necesito ser Goron para que me la vendan por, ya digo, asuntos de raza. Que no es aquí, es en la de arriba. No sé por qué está dentro de aquí. Y eso. Estás sobando. Te puedes... Ah, guay. ¡Oh, Goron! Eres un Goron, así que debes ser capaz de llevar un barril de pólvora. ¿Verdad, Goron? Ya lo creo. Así que comprabas un barril de pólvora por 50 rupias, Goron. Efectivamente. Además debe ser de otra región este tío, porque es el único que no reconoce a Darmani. La porrida de pólvora que hace mi instructor son extremadamente potentes, Goron. Vuelve a verme si te quedas sin ninguno, Goron. Y le hago la competencia desleal vendiéndolos a mitad de precio a mi instructor. Pero guay. Ya tengo lo que necesitaba. Ya digo, no lo necesito inmediatamente ahora, pero antes de llegar al cuarto templo sí que necesito una bomba gigante. Así que lo tenía que coger. Porque la gasté. La gasté para entrar al rancho. Guay. No, sí, aquí había un viento de la hostia hace un rato. Pero es que ahora había tormenta. Pero no sé si ha parado porque la ventana esta pues no veo gran cosa tampoco. Pero bueno, eso es todo en lo referente a la situación medioambiental. Vamos, vamos a hablar un poco del juego tal vez. Sí, no, no, no. Hablamos del tiempo más, mejor. Estupendo. Eh, vale. Ya digo, para hacer... Voy a ir con el Goron que es más rápido. Para hacer lo de el... Lo del pozo que está ligeramente más arriba de donde pensaba que estaba. Creo que estaba por aquí, si no me equivoco. ¿De dónde pollas has metido el pozo, gente? Ah, vale. Aquí está el pozo. Vamos a ignorar a veces en la medida de lo posible que me parece que no me voy a dejar. Hace falta ciertas cosas. Lo primero, vamos a dejar de ser un Goron tal vez. Bueno, esto, la careta de gift lo que conseguimos evidentemente. Y luego nos van a pedir... Básicamente debajo hay una especie de laberinto un poco coñón. A decir verdad. Nos van a pedir que cojamos cosas en botella. No sé si alguien pedía bichos pero... Como mucho nos pedirá uno bichos o dos. Voy a liberar aunque sea uno de los bichos para tener una botella vacía. Porque necesitaré botellas vacías y todo eso. Y si alguien se está laggeando el live stream... Ah, bueno, esperad. Otra cosa. Los live streams ahora van a ser un poco... No sé muy bien. Porque... Van a meter en teoría en Twitch un minuto de retardo para todos los live streams. Lo cual es probablemente la estupidez más grande del mundo. Porque ahora mismo mucha gente que tiene 30 segundos de... 30, 30 y pico segundos de retardo en el live stream. Lo cual es una cosa ridícula. Pero cuando quieren oír lo que yo he dicho... Si pregunto alguna cosa al chat... El chat no me puede contestar hasta... 30 segundos después... Y... Por lo menos. Lo cual es ridículo. Un minuto... Un minuto lo de los live streams... No sé qué va a ocurrir con los live streams. Si os digo la verdad porque... Un minuto de retardo me parece una cosa ridícula. No sé cuándo lo van a empezar a hacer. Pero yo creo que iban a empezar a meter un minuto de retardo en live streams. Es una cosa ridícula. Necesito botellas y cosas. Los giddos me pedirán cosas. Me voy a poner la máscara de giddos ya. Nada más que para ir a la moda. Y vamos a entrar aquí a lo loco. Madre mía. Este tico lo tiró. Au. Mereció la pena. Eh... Hola. Behind the pozo. Y ya os digo. Eh... Lag. Por cierto, lag. Si tenéis lag. Intentar las soluciones típicas. Como siempre. Primer vídeo de los live streams. Eh... Le explicamos las típicas cosas. Intentar abrirlo en una pestaña. En una ventana aparte. Live stream. Cosas así. Actualizar. Etcétera. Si me pongo la carta de giddos. Estos me hablan. Eh... Me gritan. Dija algo. Dija algo. Déjame algo azul que conceda salud. Justo a posta por lo que fui. Eh... Me vas a permitir que me lo equipe. Porque no sabía que el primero ya me pedía la poción azul. Quería a ver si podía... Estar un rato más con ella. ¿Te refieres a esto, verdad? Ah, esto, esto. No te guardo rencor. Oh, Dios mío. Es... Eh... Mira cómo pronuncian las herencias. Son... Son... Son Mariano. Son Mariano Rajoy. Ah, esto, esto. No te guardo rencor. Estupendo. No recuerdo el laberinto como iba. No tengo el mapa del laberinto. Joder, era que en algún lado te lo tenían que dar. Deja algo, deja algo. Déjame algo delicioso para masticar. Que crezca cuando se riegue. Preferiblemente cinco de ellos. Ah, mira. Eh... Lo tengo también a posta. Que fui a comprar aquí las delicias del pantano. Están un poco grises, pero están bien. Ah, esto, esto. No te guardo rencor. Ah, no, 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 no. Ah, son de hielo. Ya volverás, ya. Está girando el hielo. Link. No, no, no. Uh, palos. Mierda. Voy a llegar al tío ese. Necesito el arco. Aquí básicamente tienes que ir deambulando sin rum... Eh... Si hacemos las flechas de fuego, tal vez. Mejor, sin puto. Ven aquí. Esto va a ser un malgasto increíble, pero... Necesito matar al pajarito. Ven aquí. Ya está. Toma por saco. ¿Esto lo he hecho para algo? Aquí supongo que... El agua está... Alguien me pedía agua de manantial. Así que vamos a ello. Yo digo, cada quidito me va a pedir una cosa. Y vas a tener que recorrerte la mazmorra. Intentando recorrer dónde estaban cada cosa. Como tengo cinco botellas, supongo que podré ir cogiendo casi todo lo que vea. En cada uno de los desvíos. Pero siempre hay un par de gildos y siempre... Ya verás. Me empezarán a pedir cosas raras. Deja algo, deja algo. Déjame algo que esté fresco todavía y que... Pueda nadar. Eso es un pez. Eh... No tengo peces. No tengo peces. Si no tienes, no te necesito. Vete. ¿Cómo se pone la gente del gobierno? Madre mía. Deja algo, deja algo. Déjame algo que resplandezca al explotar. Preferiblemente diez de ellos. Uh, bombas. Supongo que sean bombas. No sé si tengo. Déjame ver si tengo bombas. Tengo tres bombas. Resplandezca al explot... No, espera un momento. Resplandezca al explotar. Son las nueces de Q. No tengo nueces de Q. Mierda. Pues... Tengo por aquí unos cuantos plantas que respawnean. Puedo conseguir las nueces... Si los mato y no... Si los mato, pero en lugar de meter los tazos horizontales, meto verticales. O tal vez no. ¿Cómo coño os mato para que no me dejéis palos? Y me dejéis nueces. Oye. Me hace muy feo esto. Eh... Espero que el murciégalo, por cierto, no respawne. El murciégalo parece que no. Tal vez si os mato con flechas. Necesito que muráis de alguna forma que no... caigáis en vertical. Es posible, pero si te he disparado la cepa de la oreja. Andy, ve este por ahí. Estos se niegan a dejarme... Va, puedo... Tengo otro desvío al que ir todavía. A ver, eh... Ya digo. Si hay parones, intento arreglarlo con las formas que hemos dicho antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola. Un momento. He visto un pez. ¡Oh, pez! Tal vez me libraré de otro bicho. No creo que me pidan dos bichos. No tendría sentido. Y los bichos los puedo duplicar. Y a esto yo diría que tengo que prenderle fuego. No sé muy bien para qué. Pero lo haré. Para algo servirá. Ahora. Podría convertirme en Deku y pasar sobrevolando esto, pero... Pero... Creo que me voy a tirar a lo loco. Vamos. Si es posible... Au. Mereció la pena por dar unos segundos. ¿Está puesta la máscara de Gid? Sí. Vamos a seguir hablando. Eh... Déjame H2O. Madre mía. Eh... Un momento. Te la doy. Tengo aquí mismo. Es de manantialte, ¿vale? ¿O necesitas que sea embotellada? ¿Alguna marca en particular? ¿No? Sabes que son todas del grifo, ¿no? ¡A esto, esto! ¡No te guardo rencor! Estupendo. Voy a ver qué quiere el otro. Ya digo. Esto es deambular porque no recuerdo la ruta. No me voy a acordar de la ruta. Deja algo, deja algo. Déjame algo que esté fresco que todavía... Ah, mira. Sí, sí, sí. Pez, pez, pez. Aunque tengo que coger más peces porque otro de tus vecinos... Otro de tus parientes me ha pedido pez también. Esto, esto. No te guardo rencor. Pues... Ya digo. Hasta que encuentre a... Oh. La mano esa no tiene buena pinta. No recuerdo cómo se matan las manos esas. Ah, mira, un pez. Uh, muchos peces. Uno más me pedía un pez. Por ahora cogeré uno nada más. Coger más peces es tontería. Eh, vale. Eso no... Eso está un poco feo. ¿Cómo coño? Le tendré que matar desde lejos con flechas, supongo. A lo mejor con flechas congelantes. Eh, sí, la configuración de la versión la tengo como... Vaya. Como siempre estoy... No sé si lo voy a poder dar con flechas. Definitivamente no. Voy a probar con flechas normales, sin gastar magia tontamente. Yo creo que ahí le ha dado, pero... Nah. Una bombita. Lo malo es que estas dos mierdas de aquí se van a activar cuando me acerque. Mira. Y eso es malo. No, Link. No. No puedo esquivarle en cuanto entro. En cuanto traes a las dos... Voy a tener que desactivar las dos trampas. Disparándoles al ojo, como tenía que haber hecho a lo mejor hace media hora. A ver. Boost otras. Mierda. Una tira fuego y la otra hielo, ¿no? Creo que la primera tira fuego. ¿Por qué ahora no te activas? ¿Por qué a veces se activan y a veces no? Vale. A lo mejor tengo que estar más cerca. Imagino que tendrá que tener el ojo abierto. Hasta que no abra el ojo no podré... Ah, te van por culo. Pues recibo un poco. Las dos tiran fuego, me parece. Vale, que le den por culo. Paso de intentar desactivarlas. Aquí parece que no me ha visto todavía la estúpida... ...mano de las narices. Ah, una pregunta. ¿Para qué cojones estoy haciendo esto? ¿Matar la mano me va a dar algo? Parece que nada más que hay agua. Vale, la maté. Solamente es... Un momento, no. Es agua de manantial. Ahora, no sé... El agua de manantial se enfría al cabo del rato. Pero bueno, si alguien me pide agua, pues le daré agua. Vamos a ver. Parece que el servidor que utilizo usualmente para hacer los live streams está... ...sobrecargado. Tal vez para la próxima intentaré buscar otro... ...o cambiar el servidor antes de tiempo. Es que nunca me había planteado cambiar el servidor. Vale. Paso de todo esto. Voy a intentar... Ya que el agua de manantial se enfría al cabo del tiempo, intentaré buscar al Gipdo que... Bien, tengo puesto la máscara. Es que a veces, como no se ve desde atrás... Deja algo, deja algo antes de que se enfríe. Algo pequeño y crujiente. No sé qué pelotas. Una bomba. Pequeño y crujiente. No. Gancho. ¿Un bicho? ¿Quieres un... Tú quieres un bicho, ¿verdad? Tú eres japonés. Tenías pinta de japonés desde lejos. Se te ven los ojos achinaos. Míralo. Ah, esto, esto. No te guardo rencor. Bueno, así a ti congenarle gente de esta que come bichos. China y esas mierdas comen bichos, ¿no? A veces. Típicas delicias regionales. Deja algo, deja algo. Pequeño y... ¡Por Dios! No me digas... Ah, mira, no he tirado al otro bicho. Menos mal. Toma, pa' ti. De verdad, tenéis unos gustos más raros. Hemos entrado aquí en la parte de Chinatown de la mazmorra, por lo visto. Ah. Esto me sirve para algo... Aquí tiene pinta de haber algo invisible o algo, ¿no? Es la típica sala en la que tiene que haber algo invisible. Como por ejemplo aquí. Ni me voy a poner la lente de la verdad. O sea, aquí no puedo pasar. Mira. Me la pondré de todas formas por si hay algo en alguna otra esquina. 50 rupias. No está mal. Mi cara resplandece debajo de la máscara. No podéis haberlo visto, pero está resplandeciente en estos momentos. ¿Algo más? Algo más. Nada más. Que le den. Mira, leal. Te echo por si acaso. Nada. Guay. Sí, sí. Lo del programa que hay... De hecho, el propio programa que utilizo para hacer la diversión también me dice la sobrecarga de los servidores. Pero, ya digo, es una cosa que usualmente no miro. Eh, eh. ¡Oh! Ah, el agua de manantial se ha enfriado. Ahora es agua normal. Esperaba que eso no ocurra. Pero, oye, mira. A das gratis. Te creo que ya tengo una de embotella, ¿no? Pues, venid a mí. Os voy a coger a todas, además. Egoísmo máximo. Todas conmigo. Estupendo. Pues, esta ruta me ha llevado a absolutamente nada. Esta ruta ha sido súper útil. Ya que estoy... Bueno, ya que se me ha enfriado el agua, voy a ver qué había por ahí. ¡Oh, no! Espera un momento. ¿Tú? ¿A quién te ha invitado a ti? ¡Hijo de puta! No sabía que en esta mazmorra había de estos. No es mal que me he visto la sombra. Vamos a quedarse por aquí. ¡Oh, Dios! ¿Cómo se me va? ¡Uh! Lo encendió de casualidad. Guay. Hola. Ah, bichos. Vale, aquí era para los dos tontos. Dos me han pedido bichos. No creo que me lo pida nadie más. Pero ya digo, más vale prevenir que curar. Por si acaso, por si acaso. Eh, qué bien lo cojo. Coge al bicho. Ahí. Después de la casa de las arañas le ha cogido Link a elegir a los bichos. Esto tiene pinta de trampa, si alguna vez he visto alguna. Vamos. No hay nada ahí fuera de la vista justo. ¡Oh! Ah, vale. Ya. Pero tampoco es que sean... Un desafío los moñigotes negros. Me han dado bombas. Hay que reventar algo. No me he fijado. No pongas... Hay que reventar algo en algún sitio. No parecía que hubiera ninguna raja ni nada, ¿verdad? Que si me han dado bombas servían para algo. Imagino que en alguna parte habrá que pasar por algún lado. Bueno, por esta ruta no he ido todavía. Por esta ruta sí que he ido. Las bombas son para el tonto lava ese. Pero nadie me ha pedido el agua de manantial caliente todavía. Tiene que ser por el otro lado. Ah, intentaré recorrerme esto para atrás. O sea, se supone que toda la mazmorra se puede hacer. Ya no recuerdo por qué sitio he ido. Tiene que recorrer para atrás. El agua de manantial me lo tienen que pedir ahí atrás. No tiene sentido que me lo pidan en ningún otro lado. Voy a coger el agua de manantial y a ver si esta vez consigo... Llevarla a tiempo. ¡YOLO! Buen trabajo, Link. Un poco talibán, pero... Ha cumplido el objetivo. Ahora, ya digo. El agua de manantial se enfría y hay que correr paso de convertirme en Deku... ¡Ah, venga! Merece la pena. No hay dolor. ¡No hay dolor! No está funcionando. No me sale saltarles encima. Por este lado fui... Creo que sí, la verdad. ¡Ah, no, no, no! Tú, el tonto de antes. No me acordaba de ti. Ha respawneado. Deja de... ¿Qué me pedía el tío este? Porque yo creo que por este sitio vinimos antes. Resplandezca al explotar. Van a ser las nueces de Deku lo que me están... Lo que me van a fastidiar, ¿verdad? Y no me dejen ir por aquí. ¿Y no debería haber dos personas por aquí? Alguien está escurriendo la perdiz. Ah, tú. Perdón, no te había visto. Voy a ignorar la mano que he intentado agarrarme detrás mío. Fresco y que pueda nadar. ¡Eh! Un tonto de los peces. Cogí un pez de más, ¿verdad? Vale, bien. Menos mal. Un pez. Algún estúpido de vosotros necesita agua de manantial caliente. ¡Ah! Vas a ser tú. Vas a ser tú. Vas a ser tú. Déjame un fantasma. Uno grande. Pues es que no llevo fantasmas ahora mismo. Me he dejado la unidad de enterrar fantasmas en casa. ¿Tú? Pequeño. ¿Otro tonto quiere bichos? ¿En serio? Menos mal que cogí otro más. No lo voy a duplicar haciéndolo de tirarlo al sol y cogerlo. Me la juego. Me la juego todo a un bicho. ¿Cuánta gente quiere bichos aquí? Voy primero a descubrir quién es el tonto que necesita el agua de manantial. Porque algún tonto habrá. ¡Ah! Esto. ¡Oh! ¿Qué ven tus ojos de... De... Ah... Uno, dos, tres... Esto es lo que yo creo que es, ¿verdad? Vamos a encender. Vamos a encender todas las antorchas. O bueno, espérate. La lupa me va a decir algo. ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Cómo os va la movida? Voy a ponerme... Voy a despejar las salas estantes que nada. No sé por qué cojones me he desequipado la lupa. ¿Y no hay ningún otro en esta esquina? No sé por qué cojones me he desequipado la lupa. Encendamos las antorchas a ver qué ocurre. Me han pedido un fantasma grande. Imagino que sea aquí la sala del fantasma grande. Voy a ahorrar la magia que la tengo un poco jodida. ¡Ah, no! Es un cofre. Guay, estupendo. Mejor. Pensaba que sería el fantasma. ¿Qué me van a dar aquí? Link no guarda eso. Más rupias. Vale, esta sala era para absolutamente nada. ¿Cuándo ha aparecido todo eso ahí? No lo recuerdo. Debería encender... Debería encender los... Debería encender las antorchas para que se vea un poco. Que luego me pierdo la mitad. Algún tonto de vosotros me podíais dar nueces de Deku. Porque yo juraría que tengo que pasar por donde las nueces de Deku. No es necesario en realidad pasar por todos los sitios. Por todas las intersecciones. Pero... ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Algún tonto de vosotros me tendrá que dar nueces. ¡Oh, gracias a Dios! Creo que la clave es no dejarles salir del suelo. ¿Cuántas llevo? Cinco, justo. Voy a coger unas cuantas más. Solo por si acaso. No pensaba que necesitara una de Deku en esto. Ya están saliendo. Mira los primeros vueltos de la primavera. No pasa nada si salís otra vez. Como idea. Ahí está. Por si acaso. Guay. Debería tener un 10 o 11. A ver. ¿Quién quería entonces? Déjame algo que resplandezca al explotar. Guay. Para ti. Ah, claro. ¿Cuántos me han pedido? Cinco, ¿no? O diez. Porque vamos a empezar... ¡Diez! Me ha pedido el capullo. Aún necesitaré coger más. Creo que hay otro tonto que quiere no ese Deku. Esto no se acaba nunca. Ah, vale. Ahí creo que hay más tontos. Bichos. Le he dado ya a tres tíos bichos. ¿Cuántas momias me piensan pedir bichos? ¡Au! ¡Au! ¡Qué mala! Déjame pasar. No te pienso... No pienso desactivar la trampa. Tardo más... Desactivándola que no desactivándola. Deja algo, deja algo. Déjame algo caliente que derrita el hielo y apague el espíritu. Tú. Este quiere el agua de manantial, entonces. Este quiere el agua de manantial, supongo. Que no tengo. Ya, ya, ya ves. Justo es que me se ha apagado. ¿Y tú quieres...? ¿10 refrescantes? ¿Refrescantes explosiones? ¿Bombas? Supongo que era bombas. ¿Bombas? ¿Refrescante? ¿Te parece refrescante? ¿Está bien? ¡Ah! Esto, esto. No te guardo rencor. Vale. Mira, son bombas. Menos mal que me dieron bombas en la pasada. Yo voy a seguir aquí deambulando. Esto tiene pinta de... Va a haber un fantasma aquí más grande que la hostia. Seguro, además. Las flechas le jodían, ¿no? Se le podía disparar con flechas, me parece. El mismo de debajo. Imagino que... Puedes venir preparado a esto. Imagino que puedes llevarte al fantasma de Dampe. Bueno, el fantasma que he luchado contra Dampe, ¿no? Literalmente el fantasma de Dampe. Dampe no muere, que sepamos. No sé que ya esté muerto. Lo cual... Tampoco hay que descartarlo. Y tengo que mirar que hay en esos jardones. Me parecen interesantes. Pues... Ha sido un rato. Algo de malanteada. Las flechas... Dudo que se le puedan dar flechas de hielo. Las flechas de hielo no se les pueden dar. Son flechas normales que le ponemos el poder de hielo a nosotros porque somos... Somos elementales. O algo. Guay. Métete en mi botella. No recuerdo cuál era el tonto que me pedía el fantasma, pero ya digo, deambular. Ya verás cómo... Hay varios caminos. Probablemente... Te va a pasar... Ah, flechas gratis. Seguramente te va a pasar obligado por el... Por el camino del tonto del agua de manantial. Nada más que por qué es lo más complicado de conseguir o algo. Ya verás. Espero que no. Espero que todas estas tonterías me sigan para algo. Tú me pedías... Tú no me... Tú no creo que me pidas el fantasma. Tú me pides el agua de manantial caliente, ¿no? Para calor. Si quieres... Tengo a dos amigos míos. Sabes que derretir el hielo supongo que lo podrán derretir. Pero me quieren derretir el culo. ¿Vosotros qué hacéis? Estúpidos murciégalos. Vamos a recular. Me falta... Por aquí ya entré. ¿A dónde ibas? Tú, que te crees que no te he visto. Madre de Dios. Como odio a las manos esas. Tú me pedías, fantasma. Uh, perdón. Casi la lío. Tenemos un problema diplomático aquí. Deja algo, deja algo. Déjame un fantasma. Uno grande. Lo tengo ya hasta aquí. Míralo. Todo para ti. No sé qué coño piensas hacer con él, pero para ti. Voy a... Ahora que lo pienso. Voy a encender las entorchas de los sitios en los que ya he visitado. Para no perderme como un estúpido. Bueno, la ausencia de fantasmas también indica si he estado aquí. Debería ahorrar un poco de magia a veces. Creo que hay bichos ahí nada más. Tú, padre. Ningún recurso valioso aquí. ¿Algún otro más que quiera un poquito? No, vale. No más arañas coñonas. Hijo perra. Te hacen aquí pararte para que te... ¡Hasta la puta casa, mano! Aquí no hay nada más que uno. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué se te antoja? Me está viniendo otra puta mano. Deja algo, deja algo. Déjame algo rico en casa. ¡Ah! Tú quieres leche, ¿verdad? Me parece que la vaca estaba por aquí cerca. ¡Cago en las manos! ¡Cago en las manos! Estoy gastando demasiada magia. ¡Uh! ¡20 rupias! Aquí no hay vaca. Tiene que haber alguna vaca por aquí. Es que estoy seguro de ello. Pero tal vez tendría que haber ido a por la leche a posta. Porque sabía que alguien me pedía leche. Es evidente. La leche es buena. Ya no recuerdo por dónde he ido, por dónde no he ido. Tendría que haber utilizado algún sistema con las antorchas. De encender por la ruta que he ido. Porque como están siempre intersecciones, seguramente tendría que haberlo usado para eso. Voy a golismear aleatoriamente. Voy a pasar de este tío. Tiene que haber alguna vaca en algún lado. Ya digo, el del agua de manantial va a ser obligatorio. ¿Dónde estaba el tonto del agua? O sea, ¿dónde estaba el agua de manantial siquiera para cogerla? No me acuerdo. No tengo ni la más mínima. Me da igual. Aquí me quedo. Esto no es una buena idea. Deambular aquí a lo loco. Vale. He encontrado por lo menos a este. La ruta que tengo que seguir... La ignoro. Vamos. Tengo un montón de agua de manantial fallida. Voy a coger nada más que una botella. Es tontería coger varias botellas porque al fin y al cabo se van a enfriar a la vez. Por Dios, hay que tener un poco de folla. Tenía que recular, eso seguro. Y luego tenía que entrar por la otra puerta. A partir de ahí no tengo ni puta idea. Vamos, Link. Venga. Vamos. Tengo nada. Me da igual morir. Tiene que ser por aquí. No congelándome posiblemente. Y ahora izquierda, derecha. Ni idea. Voy a tirar por derecha. Si no, pues la siguiente vez recorro la otra ruta. Tienes que ser tú. El tonto que estaba al lado de los... De los... Murciégalos de fuego, ¿no? Deja algo, deja algo. Déjame algo que allí te quita el hielo y apaga el espíritu. ¿Te vale con esto? Porque hay otra cosa que no me se ocurre. ¡Ah, esto, esto! No te guardo rencor. Muy bien. Buen trabajo. El puto. No. Esa es posible. ¡Ah, la vaca! ¡La vaca! Ya le digo. El guardián de la vaca era... Perdona un momentito. ¿Te importa que te toque una canción? ¿Para que me des lo tuyo? No, espérate. Me estoy equivocando. Canción tiene que ser esta. La de Epona. Ya digo. Vaca, caballo, vaca, caballo... Lo mismo da. Básicamente. Es la misma filosofía que siguen en McDonald's. Vaca, caballo... Lo mismo da. Si se puede comer, se mete en la hamburguesa. Muy bonita música. Me recuerda a los pastos. Nadie sabe por qué. Te jodió los pastos, por cierto. Lo lamento. Esa canción me hace pensar en producir mucha leche. Por algún motivo. Te daré una poca. Esta leche estará muy saludable. Estupendo. La vaca de los gizdos. Tal vez no sería bueno beber esta leche. Pero bueno, como es para los gizdos, me da igual. Vale, ya tenemos leche. Creo que solo hace falta una botella de leche. Es lo más criminal de esto. Podríamos no haber hecho lo de... Si venís con una botella de leche... Perdón, aquí no es. Si venís con una botella de leche, no os hace falta hacer lo de... Lo del agua de manantial, que es lo más coñón de aquí. Vale, creo que ya está esto casi resuelto. Prácticamente resuelto. ¿Dónde coño estaba el que me pedía la leche? Ya, es otra historia. ¿Por aquí, por ejemplo? ¿No? Me parece que por aquí. Vale, casi seguro que era por aquí. Au. Tú me pedías leche, ¿verdad? Deja algo, deja algo. Déjame algo rico en calcio. Eh... aquí. A esto, esto. No te guardo rencor. Ah, por fin. Por fin. Bien. Algo me dice que voy a tener que prenderle fuego a todo esto. Eh... Qué bien me equipo las flechas de fuego. Da gusto verme. Lo mismo son los que en Ocarina of Time, que no los han cambiado. Que... Prende... Prende el palito. Anda, Link. Que no me queda magia para gastar aquí tontamente. Estupendo. Vamos a quitarnos ya la máscara esta. ¿Qué tal? Mejor. Por Dios, qué cancineo para conseguir esto. Obtienes el escudo espejo. Puedes reflejar ciertos tipos de luz. No me gusta nada el escudo espejo del Majora's más. Mola un montón más el de Ocarina. Tenía un diseño mejor. Lo bueno es que te lo equipan directo, oye. Pero... Madre mía. Es que es... Súper turbio el tío este aquí. ¡Ooooh! Me está dando... Me está dando el sol directamente a la cara y no me he puesto protector solar. Pues no sé. Parece... Mira luego. Además, la cara que refleja en la pared... No es mejor. No es mejor. No es mejor las cosas. Mira así. ¡Uuuh! Cuidado sol, voy a por ti. No me sale mover este, la palanca. Es súper feo el escudo. Madre mía. Pero bueno, oye. ¡Oh! Enfocas a las cosas con soles y se desaparecen mágicamente como en Ocarina of Time. Madre mía. Es que me va a estar mirando en todo momento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene Link? Lleva el escudo equipado. Así delante. ¿Ves que bien? ¿Ves que bien? Mejor. No tengo que mirar el escudo en todo momento. O el escudo mirarme... No, Link. Esconde eso. Por Dios. No quiero verlo. Míralo. Ya está. Ya me lo está mostrando otra vez.